Bien, ya de regreso en el programa estamos con una situación que si bien es cierto a mí me da la sensación que se ha ido expandiendo cada vez más en nuestra sociedad, en nuestra sociedad iquiqueña básicamente. Si bien es cierto la gastronomía ha explotado en varias partes del mundo, en Iquique me parece que se está haciendo un circuito gastronómico bastante interesante. Cuando usted viene a nuestra ciudad no solamente somos playa, desierto, historia, zona franca, también somos una gastronomía bastante única y extensa. Para conversar de lo que significa gastronomía francesa en Iquique estamos con la gente del Rincón Francés, quienes son su dueño, don Jorge Polán, ¿Cómo estás Jorge? Bien, Karim, gracias. Bienvenido al programa. También estamos con Guillaume Follin. ¿Guillaume se dice? Sí, sí, sí. ¿Y Follin está correcto? Sí, está correcto. Ok, Guillaume es el chef del Rincón Francés. Los comprenderán de inmediato por el acento de Guillaume que él es el francés, sin embargo Jorge es su padre y también vivió 26 años en Francia. Sí, en la región de Normandía. En la región de Normandía. Tenemos acá dos personas que tienen obviamente una amplia experiencia de lo que es la cultura y la gastronomía francesa. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo llegan a Iquique y cómo nace esta iniciativa? Mira, mi primer retorno a Chile fue en 2008. Ya. Y mi señora, mi compañera tenía ganas de conocer Chile y yo también. Le mostramos que fuimos del sur hasta el norte, recorriendo hasta Machu Picchu. ¿Tú no eres de Iquique? Yo soy Iquique. Ah, ya, tú eres de Iquique. Iquiqueña. Y ella se enamoró de este continente, de esta ciudad. Entonces esperamos dos años para hacer los papeles, vender todo y venirnos a instalar. Y la idea surgió de hacer un intercambio cultural en la gastronomía. ¿Y Guillaume, en qué parte entras a formar? Parte valga la redundancia de esto. Yo me fui en vacaciones para ver a mis padres en 2015. ¿Tú estabas en Francia viviendo? Sí, estaba en Francia viviendo. ¿Y te viniste a Chile a ver a tus padres de vacaciones? Sí, de vacaciones. Y yo vi cómo estaba la ciudad, el proyecto que tenían mis padres. Me tinkaba las cosas que ellos querían hacer. Y así yo tomaba la decisión de hablar antes con ellos, de si querían ser social para hacer un restaurante como yo, con chef y como socios en el restaurante como ellos, garzones. O sea, en el fondo, el proyecto era de tus padres, ellos querían poner algo que tenía que ver con comida y tú vienes como chef y asocias los conocimientos, las platas y los tiempos y el trabajo de todos. Sí, eso. Eso básicamente. ¿Cómo funciona comida francesa en Chile, en Iquique exactamente? Bien, bien. Porque somos los únicos que estamos con esa gastronomía francesa. Pero hay un público para eso que los prefiere? Porque acá todo el mundo te habla de comida peruana. Sí. Es como lo único, repetido, que se da, se da, se da, solo eso. Entonces, comida china también es famosa y ahora que el boom sushi. Sí. Pero, ¿existen, como te digo, estas otras opciones que te dan espacio para otros sabores? Sí, tenemos gente curiosa en Chile que nos favorece para que vengan a ver de qué se trata la comida francesa. Aparte, bueno, creo que lo diga, pero es una de las mejores en el mundo. Sí, sí, claro. La mejor. Guillaume, Guillaume, cuéntame, cuando comienza esta aventura, oye, me parece que se le cae el micrófono a él, no sé. O no, se le cayó, me parece. O no. Bueno, bueno, si lo puedes tomar nomás. Sí. Ok. Guillaume, cuando comienzas, cuando comienzas tú a preparar estos platos y todo, ¿qué es lo que la gente iquiqueña te comienza a pedir? Porque, si bien es cierto, si yo voy a un restaurante francés, no sé qué decir, no sé qué pedir. Es como un poco una aventura cuando tú llegas al restaurante. Pero la gente iquiqueña más, como chilena, le gusta el dulce. El dulce. Sí, el dulce. Son fantásticos de dulce. Además, le gustan también los platos, pero yo me hacía la reflexión que los dulces le encantan. Entonces, en nuestro restaurante tenemos como tres a cuatro dulces todos los días, que comiamos todos los días. Para que la gente pueda llegar y tener como opción. ¿Existe en el restaurante como un menú? Sí. Sí, tenemos un menú que cambiamos cotidariamente todos los días, hacemos un menú diferente. ¿Cuánto vale aproximadamente un menú? El menú se compone de tres platos, una entrada, un plato de fondo y un postre a cuatro mil nueve. Ya, y todo esto con cosas francesas, obviamente. Todo es francesa. Todo es francesa, la entrada, o sea, ya no voy a pedir una ensalada de cebolla con tomate. Sí, sí, pero voy a hacer todo, pero a la manera francesa. Con un alineo francés, al estilo francés, a la presentación francesa. ¿Y cómo ha sido el resultado de la recepción? La recepción está, ahora la gente está muy llegada y quiere comer francés sin preguntar también, ¿querés, querés, querés, querés un menú? Ya, espérate, ya, voy para allá. Yo no sé, no sé nada de comida francesa. Y te digo, ¿qué tiene? Y tú me empiezas a decir, a ver, dame algún nombre en francés. ¿Quieres un...? Tenemos, por ejemplo, un cerdo caramelizado en miel, acompañado de un... Ya. Un... ¿Coliflor, qué se llama? Como un gratinador de coliflor. Un gratinador de papás. O sea, igual le van, de alguna manera, guiando al cliente de lo que se trata. Sí, sí, de todas maneras le vamos explicando, porque es nuevo, muchas cosas son nuevas y no saben qué es. Pero, como te digo, son curiosos y quieren probar y les gusta. Ya, pero dentro de eso, ¿qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que sientes tú que tiene más salida? Va, ¿qué salida más es...? Tenemos muchas tartas, tartas de atún, de cebolla, que son... Que a la gente le gusta, tartas de atún, tartas de cebolla, tartas de zanahoria. Con tazalador que dulce también. Ya, perfecto. Menos dulces salen más... Ya, y cuéntame, ¿qué traes acá? Ahora tenemos como dos tartas diferentes. Un clafují, que es como un clásico francés, que es como una masa tipo flan un poco, y que viene adentro con cerezas y frutillas. Acerca tenemos una tarta de almendras y durazno. Después tenemos un creme brûlée, que yo voy a quemar después para mostrar a la gente cómo se come y cómo está. Y acá tenemos un eclero chocolate, que es relleno de una crema pastel al chocolate, y como un repollo relleno también. Oye, a ver, que pase la Daniela para que podamos... Mira, Daniela. Pasa, Daniela. Ven, Daniela. Pero ya, probémoslo, probémoslo. Pero qué mala cosa y todo, po. Sí, sí me lo voy a captar. ¡Uy, qué rico! Los Leclerc, me encantan a mí. ¡Uy, qué malo! Mira. ¿Puedes mostrar Robertito, no? Pero yo quiero un pedazo más pequeño. ¿Más pequeño? Sí, parteme otro pedazo más pequeño. Es lo mismo. ¡Ay, qué rico! ¿Es lo mismo ese que este? Sí, es lo mismo. Los tres son lo mismo. ¡Uy, qué demorí! ¡Ay, es pastelera de chocolate, po. Sí, nunca había visto una pastelera de chocolate. Cometela. Después andate trotando a ver al papá. ¡Te va trotando el ovito! ¡Ay, qué rico! Pero no es relajante. Es espectacular. Está como... Es fresco, ¿no? Está así, súper bien. Sí, es fresco. Roberto, ven. Ven a probar. Roberto, ven a probar. Entra en todo. Profesor Cordero, venga. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, está bueno! ¿Y esto qué es? En el fondo es un postre. Sí, es un postre. ¿Y en qué parte le echas esa crema que tienes ahí en ese pocillo? ¿Qué vas a quemar? Y quémalo, quiero ver la quemazón. ¿Ah, sí? ¿Es creme brûlée? Es creme brûlée, que se quema con azúcar al rubia. ¿Y qué es creme brûlée? Creme brûlée tradicional a la vanillá. Es como... No, no puedo decir una semulada. Es como un flancito. Es como un flancito. Sí, es como un flanc que está más cremoso al final. Con leche. Líquido que se mete en el frigo y viene sólido como un flancito. Se le echa huevo también, ¿no? Sí. Tiene huevo. Y ese se come como un postre directo. Como un postre, sí, directamente. Pero también hay creme brûlée como salado, que viene, no sé, con tomate, con parmesan, por ejemplo, que es como receta salada. Pero eso es la tradicional, la base de la creme brûlée. ¿Hoy está el mundo de blanco? Trata de no quemarme la pesada. Trata de no quemarme la pesada. Así vamos a hacer como una cucha de caramelo. Ay, qué entretenido. Ya, pero yo me voy a ir, si no me hago esto, ¿ah? Espérate, para que probiga otro de eso. Ah, la cucha que soy pesado, Karim. ¿Verdad, está lista? De esperar como 5, 10 segundos, que está un poco más duro. ¿Voy tengo una cucharilla? Espérenme. Una cucharita. Ya, ya, ya. Oye, ¿y puedo probar de las tartas, porfa, o a ver cómo? Espérate, ¿cuál es? ¿Me dijiste algo de nuez? No. Eso es con almendras y durazno. Oh, ya, quiero esperar. Este es de almendras y durazno. Comiendo como chanchas, gatel. Natural, por supuesto. Natural. Todo aplauso. ¿Qué pasaste? Nosotros hacemos las cremas, todo, hasta de A a Z, como decimos. Tenemos santa y hamburguesa también. La única que... Es en casa. Todavía no la vas a ir. No, pues ven a comer tú el cremoso. No, Robert, no, por favor. ¿Qué soy? Ya, una cocina así, nomás poquito. ¿Qué pasa? Oye, pero mira, como que... Oye, bueno. No. Oye, rico. Pruébalo. Típicamente franceses. Eso es un clásico. ¿Y este de qué? Eso es un crefutito, un clásico francés que está relleno de frutillas y de cerezas. Sí, a diferentes frutas, pero también a las cervezas es como un clásico de la frutilla. No, yo probé este, ya no lo puedo probar más. Si no, de verdad me voy a ir, pero tratando a Lobito, a esperar al papa. Está rico. ¿Qué es una tarta de frutas? Tarta, pero que parece más a un flan. Pero se dice como tarta, no tarta, porque tarta viene una masa normalmente, como eso que vimos acá, una masa adentro como un relleno. Eso viene sin nada, si tú me notas bien. Por eso que se llama clafutti también. No sé si podría llamar como un cúchen, ¿no? Ah, ya puede ser, sí. Ya voy a desaparecer. Al rincón francés se podría comer postres. Postres, sí. Postres, sándwich también, porque yo tengo mi carta de sándwich, con mi hamburguesa especial, con mi sándwich especial, mi churrasco, pero mi churrasco con mi toqué a la francesa, de mi toqué. Ok, ¿dónde están instalados? Obispo Labé con Pasaje Loreto, en el histórico barrio de La Puntilla, ahí donde se hizo la primera software y Pasaje Loreto. Obispo Labé con Pasaje Loreto. Sí, exactamente. Dirección al tribunal. ¿Tienes página de Facebook? Sí, sí tenemos. ¿Cuál? Tú puedes encontrarlo por el rincón francés o bien por le coin francés. Le coin francés. La traducción es en francés. ¿Qué significa el rincón francés? Ok. Oye, gracias por haber venido. Un precio aproximado de si yo quiero ir a comer algo que... El menú me dice 4.900. Ponte tú que gastes un poco más con una bebida, etc. Sin embargo, si quiero ir a tomar once, comerme uno de estos dulcecitos... Un dulce con un té, por ejemplo, más o menos 3.000. Un poco menos antes de 2.500 o 3.000. Depende del dulce. Y vamos a comer algo bien diferente. Muy diferente, sí. Y casero. Y casero. Oye, gracias por haber venido. Todo exquisito. Gracias por tu invitación. Toda la suerte del mundo para ustedes. Que les vaya súper bien. Efectivamente. Un buen año para ustedes. Igual, igual. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con ya una de las últimas partes del programa. Te llamó tu mamá.